Tesoros de Al-Buhari Hadices seleccionados de Zahid Al-Buhari, divididos en 29 partes Parte 22. Capítulo de las prohibiciones Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones del hacen con él dijo Allah, altísimo es, es celoso. El celo de Allah es que un creyente cometa lo que él le ha prohibido. Este hadis nos aclara que Allah, altísimo es, tiene celos respecto a las prohibiciones que ha impuesto. Él detesta que se inflinja los límites establecidos, como por ejemplo cuando se comete adulterio o fornicación, una vía hacia la perdición. Por ello, Allah prohibió a sus siervos cometer adulterio, fornicación y todo lo que lleva a cometerlos. Cuando el siervo incurre en estas prohibiciones, los celos de Allah son más intensos y graves que cuando se cometen pecados de un grado inferior. La práctica de la homosexualidad, por su parte, provoca los celos, es decir, la ira de Allah en un grado más grave aún. Por este motivo, Allah, altísimo es, le ha calificado como más pecaminosa que el adulterio. El robo, tomar alcohol y los demás pecados también provocan los celos de Allah. Y algunos pecados provocan los celos de Allah más que otros, dependiendo del delito y de los daños que causan. Entre los beneficios de este hadis se encuentra Advertir contra cometer los pecados, porque causan la ira de Allah glorificado sea. La confirmación del celo de Allah en el tecido sea, según la forma que corresponda a su majestad glorificado sea. Controlarse ante Allah, altísimo es, temiendo de su ira y su castigo al hacerlo prohibido. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones del hacen con él dijo Aléjense de las siete aniquiladoras, le preguntaron Mensajero de Allah, ¿cuáles son? Les respondió Cometer idolatría, asociando a Allah, la brujería, quitarle la vida a una persona en los supuestos que Allah ha prohibido, a excepción de que sea legítimo hacerlo, comer de la usura, aprovecharse de los bienes del huérfano, escapar al iniciar la batalla y difamar a las mujeres honestas, creyentes e inocentes. El mensajero de Allah la paz y las bendiciones del hacen con él, exhorta a su comunidad a alejarse de los siete actos ilícitos que aniquilan al ser humano y lo pueden condenar en la perdición. Cuando le preguntaron cuáles son, él les aclaró como sigue Cometer idolatría, asociando a Allah, ya que asociar a Allah con otros entes es el pecado más grave. El siguiente era, quitarle la vida a una persona en los supuestos que Allah ha prohibido, a excepción que sea legítimo hacerlo. Esto es, con una justificación jurídica para hacerlo. El siguiente era, la brujería, comer de la usura o beneficiarse de ella, aprovechándose de los bienes del huérfano, cuyo padre ha fallecido arrebatándole sus posesiones. También citó, desertar del campo de batalla y difamar a las mujeres honestas, creyentes e inocentes, acusándolas de adulterio o formicación. Aburaira, que le esté complacido con él, narró que el mensajero da la paz y las bendiciones del hacen con él, dijo Tengan cuidado con las suposiciones, ya que son las más mentirosas de las conversaciones. En este hadí se advierte de las sospechas que no están basadas en ninguna prueba, de modo que uno puede dejarse llevar por ellas para construir sus juicios. Esto forma parte de la mala conducta, así como del que miente, porque el que sospecha si se basa en dimes y diretes y los narra como si fuera la verdad reafirmando en ellos, es como el mentiroso, incluso es mucho más grave que la mentira. An-Numan ibn Bashir, que le esté complacido con él, narró que el mensajero da la paz y las bendiciones del hacen con él, dijo Lo que es lícito está claro, y lo que es ilegal está claro, pero entre ellas hay ciertas cosas dudosas que mucha gente no reconoce. El que se guarda de las cosas dudosas mantiene intachable su religión y su honor, pero el que cae en las cosas dudosas, cae en las ilícitas. Por regla general, aquello que Allah y su mensajero han establecido como lícito e ilícito, está claro y no admite duda. El temor por la perdición del musulmán, por lo tanto, se centra en los asuntos dudosos. Quien se aleja de aquellos asuntos que le parecen dudosos, estará protegiendo la pureza de su religión, evitando así que caiga en lo ilícito. De este modo, habrá mantenido limpio su honor de las habladurías de la gente, de aquello que le pudieran reprochar si realizan dichos asuntos dudosos. Quien no se aleja de las prácticas dudosas, se habrá expuesto a caer en lo ilícito o a que la gente desprestigie su honor. El mensajero de Allah, la paz y las divisiones de Allah en Conel, puso como ejemplo de quienes caen en los asuntos dudosos, al pastor que pasta su ganado de camellos o cabras, en el confín de un prado veado y protegido por su propietario. De este modo, el ganado se podría infiltrar en este prado protegido para pastar en él. Esto es igual que quien incurre en los asuntos dudosos. Se estaría acercando claramente a lo ilícito y podría caer en él. El mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah en Conel, señaló que los actos visibles son un indicativo de los actos ocultos, ya sea para bien o para mal. De este modo, aclaró que en el cuerpo hay una porción de carne, el corazón, que si se encuentra sana, todo el cuerpo estará sano, pero si se corrompe, todo el cuerpo se corromperá. Abu Huraira, que al este complacido con él, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Allah en Conel dijo, Todo mi pueblo está a salvo excepto los que manifiestan públicamente sus propios defectos. A todos los musulmanes les espera el perdón y bienestar, excepto aquellos cuya desobediencia es abierta y su inmoralidad se revela estando orgullosos. Aquellos que se retratan a sí mismos diciendo que cometen tales pecados de noche o peor en el día, después de que Allah los haya cubierto ante los demás, optan por decírselo a todos. De esta forma, Allah los protege, pero la propia persona destapa sus faltas. Capítulo de Aprovechar las Edades Abdullah ibn Abbas, que al este complacido con ambos, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Allah en Conel dijo, Hay dos bendiciones que muchas personas no saben aprovechar, la salud y el tiempo libre. Hay dos favores de los favores de Allah que las personas no valoran y salen perdiendo por ello. Estos son la salud física y el tiempo libre, pues la persona no puede dedicarse a los actos de adoración si no tiene sus necesidades cubiertas y su cuerpo está sano. Ya que puede ser que alguien tenga las necesidades básicas cubiertas, pero no esté sano. Y puede que alguien esté sano, pero no tenga las necesidades básicas cubiertas. Y entonces no se puede dedicar a adquirir conocimiento y a los actos de adoración, debido a que tiene que trabajar para ganarse la vida. Y quien consiga estos dos asuntos y sea un perezoso con respecto a los actos de obediencia, se le considera un perdedor. A Bukhura ira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Allah en Conel dijo, Allah perdona y concede el perdón a una persona hasta que alcanza la edad de 70 años. A quien Allah alarga su vida hasta que llega a cumplir los 70 años, no tendrá excusa para que cometa pecados después de este tiempo, puesto que en su larga vida se acostumbró a obedecer a Allah. Allah es mi mali, que él esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah la paz y las bendiciones de Allah en Conel dijo, El hijo de Adán envejece y con él dos cosas, el amor por la riqueza y el deseo de una larga vida. Conforme la vida va pasando, el ser humano nota que lo más importante en este mundo no es la riqueza ni una larga vida mundanal, que al final siempre será limitada por el tiempo, sino que lo importante son las acciones y las obras de adoración que realiza para obtener la verdadera felicidad y la complacencia de Allah en la otra vida que será eterna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!